Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos cual es la solución al error de copiar juego a tu PS5, trasladar archivos. Actualmente vivimos en la era digital de la tecnología, donde los videojuegos también forman parte de este mismo esquema. Por ello los dispositivos que se usan para jugar no escapan a este respecto. Sin embargo algunos usuarios han presentado diferentes problemas con su PS5. Por eso en este video te vamos a enseñar a solucionar el famoso error al copiar juego en tu PS5. Que este a pesar de parecer complicado déjame decirte que es un error bastante común, por lo que vas a poder solucionarlo sin ningún tipo de problema. Dicho esto, comencemos. Pues bien, ¿qué cosas se revisan cuando hay un error al pasar el juego a la PS5? La compañía Sony es número uno en la producción de consolas como PS5. Y es que esta cuenta con excelentes funciones, pero déjame decirte que en algunas ocasiones presentan algunos problemas. Y de hecho en nuestro canal tenemos diferentes videos hablando acerca de soluciones de esta consola, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular hablaremos específicamente en cómo solucionar el error de copiar un videojuego en tu PS5. Y es que para solucionar esto debes tener en cuenta diferentes cosas. Como por ejemplo lo primero que debes tener en cuenta es que el juego inicie correctamente, ya que en muchas ocasiones las personas buscan una solución a este error pensando que su videojuego está completo. Pero no saben que al momento de abrirlo, este presenta algún problema. Y en este caso debes reinstalarlo nuevamente, por lo que esto es algo que debes verificar. También debes verificar que el juego externo no tenga daños. Ya que si has transferido un videojuego de tu PS5 a un almacenamiento externo, es importante que revises que no tenga ningún tipo de daño. Por lo que simplemente vuélvelo a copiar en tu consola y verificas que el juego esté completo. En caso de que no, simplemente lo reinstalas y listo. También debes revisar si el videojuego es compatible con PS5. Ya que en muchas ocasiones las personas copian un videojuego de su PS4 y creen que es compatible con su PS5. Y lo cierto es que no, por lo que automáticamente al intentar reproducirlo, te va a salir dicho error. Y para verificar esto es bastante sencillo. Simplemente puedes buscarlo por internet y verificar que si sea compatible con estas plataformas. Para que así no tengas ningún tipo de error ni nada por el estilo. Pero déjame decirte que en la mayoría de los casos, puede ser simplemente un error de actualización. Por lo que simplemente yéndote al apartado de actualización y actualizando el software de tu PS5. Lo más probable es que se solucione dicho problema. Ya que puede ser algún problema de compatibilidad o algo por el estilo. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar este error en tu PS5? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.